Tengo más de un año saliendo con ella. ¡Por Dios, Víctor, no seas patético! ¡Es 10 años menor que tú! ¡Podría ser tu hija! Lo que te hicieron a ti, lo que nos hicieron a nosotras, se llama infidelidad. Aquí y en China, sea cual sea la circunstancia. Era obvio que en algún momento él iba a querer experimentar con alguien más. No sé, tener intimidad con otra persona o algo así. ¿Me podrías dejar en paz aunque sea un minuto? No puedo creer que me hagas esto después de todos los años que te he dado de mi vida. ¿Cuáles años? Yo también te entregué mi vida. Sí, Víctor, pero yo no tengo un amante con quien me paseo por toda la ciudad como vida adolescente. Pero, ¿qué estás haciendo? Me voy. ¿Por qué? Víctor, esto podemos hablarlo. No te estoy corriendo. Solo es un bache en nuestra relación. ¿Un bache? Tengo más de un año saliendo con ella. Está bien, lo hablaremos. Podemos ir a terapia de pareja. Víctor, yo sé que pasaría esto en algún momento. Estamos juntos desde los 15 años. Jamás habías estado con otra persona que no sea yo. Y yo tampoco he estado con otro hombre. Cristina, no hagas esto. Por favor, no te humilles más, ¿sí? Sé que terminaría en algo así cuando empezaste a ir al gimnasio. Y empezaste a cuidarte más. Pero es la crisis que pasa a toda la gente a cierta edad. Y dale con la crisis. Ya te dije, no se trata de una crisis. Y está bien. Lo hablaremos. Podemos tratarlo. ¿Has pensado en Braulio? Mira, tampoco es fácil decirlo, pero la amo. No sé cómo pasó. Yo también pensé que solo sería una crisis. Pero no. Me enamoré de ella. ¿Amarla? Por Dios, Víctor, no seas patético. Es 10 años menor que tú. Podría ser tu hija. Claro que no. Lo siento, pero me voy. Tienes que tener en cuenta que ella no te va a tratar como yo lo hago, ¿eh? Se ve que ni una camisa sabe planchar. Por favor, Cristina. Yo ya estoy cansado. No hagas esto. No hacer qué, ¿eh? Decir las verdades. ¿Tú crees que ella se va a levantar a las 5 de la mañana a hacerte desayuno? A lavar tu ropa. A planchar tus trajes. A llegar cansadísima del trabajo y tener que hacerte cena. ¿Tú crees que ella va a hacer eso? No pienso averiguar. Me voy, Cristina. Después vuelvo por lo demás y a platicar con Braulio. Por favor, Víctor. No te vayas. Adiós. No te vayas. Víctor, hola. Pasa. Gracias, pero no es necesario. Solo voy de pasada. Vengo por el chico. Dormirá en casa. En tu casa. ¿Con esa? Claro que no. Vivo solo. Víctor, vuelve. Tu hijo te necesita en casa. ¿Segura que es mi hijo el que me necesita? Papá, ¿qué haces aquí? Quedamos que este fin de semana dormirías en casa. ¿Ah, sí? No, no iré. Me quedaré con mamá. Yo estaré bien. Ándame. ¿Segura? Sí, segura. Saldré con las chicas. ¿Con las chicas? Sí, agarra tus cosas y vean. Vamos. Nos vemos luego. Ay, ¿qué haces aquí? Amiga, pero ¿qué te pasó, Dios santo? Parece que te pegó muy duro la soltería. A eso viniste. A burlarte. Amiga. Lo siento. No vine a eso. Quiero ser esa amiga que yo necesitaba cuando me divorcié y sé que necesitas ahora. Muchas gracias. Así que métete a bañar. Tengo planes para nosotras dos. Ándale, vamos de paseo. Ay, Jacqueline, en serio, no tengo ganas de salir ahorita. Por favor, ándale, métete a bañar. No te cuesta nada. Además, Braulio no tarda en llegar. Braulio ya es un niño de 16 años. Qué fácil puede llegar a su casa y si tiene hambre, se hace algo de comer. Ándale, confía en mí. Está bien. Ahorita vengo. Te espero. Ay, ¿a dónde me trajiste? Es un lugar nuevo increíble. Dicen que sirven los mejores tragos. No, ya que viene, en serio, no tengo ganas. Amiga, solamente un ratito. Además, ya nos están esperando. ¿Cómo? ¿Le hablaste a las chicas? No, solamente a Yamilet. Hola, perdida, ¿cómo estás? Hasta que te sacaron de tu cueva. Y no sabes lo que batallé para traerla, pero aquí está. ¿Te ves demacrada, amiga? Bueno, ¿y qué es esto? ¿El club de las solterones? Primer chiste cruel. Bueno, ya, perdón, no quería ofenderlas. No te preocupes, amiga. Todas pasamos por ese momento, pero para eso estamos aquí. Queremos ayudarte. Sí, sabemos por todo lo que estás pasando y todo lo que estás sintiendo. Es por eso que nosotras ayudaremos a superarlo. Te daremos tips. Te diremos qué hacer y qué no hacer para que puedas superarlo más rápido y vuelvas a ser feliz, así como nosotras. Se los agradezco. Entre más rápido me haga la idea de que me quedaré soltera, para siempre será más fácil. Nos dijo solteronas. ¿Cómo? ¿De verdad crees que no tenemos pareja porque nadie nos volvió a elegir? No es que no las escogieran. Es que ya no somos adolescentes. No hay esa facilidad de eso. Además, ¿quién te vuelve a escoger después de un divorcio? Querida, cualquiera te vuelve a elegir así como dices tú. Bien. Gracias. En nuestro caso, nosotras somos las que escogemos. Yo todavía tengo la esperanza de que Héctor recapacite. Que se dé cuenta que cometió un error y que regrese a casa. Y por supuesto que va a regresar. Siempre regresa. Mira, si nosotros estamos solteronas, así como tú nos dices, es porque nosotros lo escogimos. Porque nuestros maridos quisieron regresar con nosotros, pero nosotros ya no quisimos de vuelta. Obviamente volvieron suplicando perdón, pero ¿para qué? Bueno, pero lo de ustedes es diferente. Nosotros estamos pasando por un bache, por una crisis. Miren, desde los 15 años estamos juntos. Era obvio que en algún momento él iba a querer experimentar con alguien más. No sé, tener intimidad con otra persona o algo así. No, no, no. A ver, amiga, basta. Lo que te hicieron a ti, lo que nos hicieron a nosotras, se llama infidelidad. Aquí y en China, sea cual sea la circunstancia. Lo siento, pero no me hago la idea de estar sin él. De no compartir la cama con alguien más. De no ver una película con alguien más también. ¿Alguna vez has visto una película tú sola? Claro que sí, muchas veces. ¿Y la has disfrutado? Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Segura? ¿No has tenido que pausarla porque tienes que levantarte a preparar algo de comer o de cenar? ¿O porque tienes que plancharle? ¿O tal vez a prepararle, no sé, a hacerle algo? Creo que sí. A la única hora que puedo es a la hora que llevo el trabajo. Y después tengo que hacerle de comer algo. Y ni se diga de querer ver algo en la noche, ¿eh? Querer poner nuestro programa favorito porque siempre se terminan adueñando de todo y terminan viendo deportes. Se apoderan del control y ni quién se los quita. Ya sé que ahorita te cuesta mucho trabajo imaginar una vida sin él, pero poco a poco irás disfrutando de tu soledad. Ya verás que en vez de querer complacer a alguien más, lo único que vas a querer hacer es complacerte a ti. Y ahí vas a descubrir el amor verdadero, que es el amor propio. Te amarás tanto, tendrás tiempo para ti, que no vas a dejar que llegue cualquier hombre a quitarte eso. Y para llegar ahí va a ser un camino largo, no te voy a mentir, y muy difícil. Pero ya verás que será pronto. Muchas gracias, pero chicas, ¿cómo empiezas ese camino? Empieza a ver una película, pero tú sola. Sí, pide algo de cenar. Ni siquiera te preocupes por preparar algo. Compró una botana, agarró un vinito y dedícate a disfrutar. Lo intenté. Al principio fue extraño, pero cuando lo empecé a disfrutar, me di cuenta que hace mucho tiempo no vivía. Tener el control para ver lo que yo quiero, tener la cama completa para mí, poder comer lo que yo quiero sin ser juzgada ni interrumpida. Me di cuenta que por fin era dueña de mí. ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿A dónde tan guapa? Ay, gracias, hijo. Voy a salir con tus tías. Qué deshermona. Gracias. ¿Esperas a alguien? A mis amigos, pero más al rato. Ay, pues voy a ver quién es. Víctor, ¿qué haces aquí? Amor, volví. Ya estoy aquí. Ay, Víctor, yo... ¿Sabes qué? No digas nada. Tenías razón, debí escucharte. Fui un tonto. ¿Me podrías perdonar? No sabes cuántas veces te lloré. Te supliqué que regresaras, Víctor. Muchas veces. Y ya estoy aquí. Te prometo que ya no volveré a irme jamás. No. Ya te superé y no quiero regresar contigo. Tú lo has dicho y ya lo superamos. Solo nos resta ser felices. No. Ya te superé. Y sí, te lloré. Pero ya no quiero esto. Pero, Cristina, ¿de qué estás hablando? Víctor, nos juntamos a los 15 años. Yo jamás había estado sola hasta ahora. Y me encanta. Ya no tengo que rendirle cuentas de nada a nadie. Ahora, si quiero cocino, si quiero no cocino, ya no tengo que lavar tu ropa. Ay, es fabuloso. A ver, recuerda que tenemos un hijo. Recuérdalo. Un hijo que ya tiene la edad suficiente para hacer las cosas por sí solo. Además, ya tengo tiempo para él también. A ver, sé que me equivoqué. Tú lo dijiste. Solo fue un bache. Tal vez si a ti te está pasando lo mismo. No, Víctor. No es lo mismo, créeme. Yo ya no quiero regresar contigo. ¿Y sabes qué? Quiero el divorcio. Cristina, por favor, no me hagas esto. Perdón, Víctor. Pero le dejé descongelando un pollo para que te hagas algo de comer. Sí, está bien, ma. Que te vaya bien. Bye. Adiós, Víctor. Le dejaste ir, hijo. Más respeto, ¿sí? Si quieres, te hago algo de comer en lo que precisas todo. Hola, amigos. Yo soy Elsa Soto. Y yo soy Oscar Quevedo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación. También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!